El perro reactivo en el paseo. Vamos a ver cómo resuelven. Yo estoy cogiendo a tope la teoría. Sí, aquí es posición. Nos vamos a cruzar con una persona. Nos ponemos a la derecha. La persona viene por la izquierda. El perro está tranquilo. Orejas ladeadas. No fija a la persona. Ya, premialo. Lo mira, refuerzo y continúo. Y no me paro. Y entonces va, cola baja, nos ha enfrentado. Y eres tú quien diriges. ¿Que quiere cambiarse de lado? ¿Me puedo cambiar de lado lo que has hecho? Pero en ningún momento te estira, te arrastra. Y hay que buscar esa posición. El manejo y control. Sobre todo tu soltura. Y la soltura te lo va a dar los momentos que resuelvas. Y la experiencia del día a día. Vamos con él y con otra persona. Muy bien. Aunque incluso no la mire. ¿Por qué? Porque ha pasado por al lado. Ahora imagínate que te paras. Porque viene alguien. Y te paras. ¿Quieres mandarle un sentado? Mándale un sentado. ¿Un sentado? Y si él se siente y te hace caso a la primera, refuerzo muy bien. Te puedes parar. Puedes hablar con alguien. Lo que tú quieres y cuando quieras le dices otra vez. Vámonos. Para los de a los clientes, para que tú hablas a votar. Bueno. ¿Poquito a poco? Ese sería el plan 2. El próximo día buscamos algún figurante. Algún voluntario. Eso es. Siempre que digo muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Si no tengo nada jugoso, una caricia. Pero siempre que digo muy bien, tengo que pagar. Y si no, le digo bien, buen chico. Y ya está. Pasa por allí. Posicionate el perro donde tú quieras. Están ahí. Están en la basura. Están ahí escarbando. Lo que sea. Es una situación un poco rara, ¿no? Pues tú te lo posicionas a la parte más lejana y tú pasas con tranquilidad. Y sobre todo refuerzas, porque hay sonidos, hay ruidos, hay cosas. Tú refuerzas. Muy bien. Eso es. Y continúas. Darle una ayuda al perro. No vamos a buscar un conflicto. Ahora te esperas. Pasas. Si quieres, pasas por detrás del coche y te enfrentas al otro perro, pero no de frente. Porque tú estás yendo de frente a un perro. De frente a un perro no debo ir nunca. Lo ladeo. Y ahora cuando lo ladea, lo primero que vas a hacer, él va a ser mirarlo. Te esperas. Le dices muy bien. Porque lo ve. Orejas laterales. Refuerzas. Muy bien. Y ahora el punto de inflexión es cuando tú empieces a ir hacia adelante, ¿vale? Él puede dar un ladrido o no. Tú tienes que estar atenta a corregir y decirle un no y continuar. ¿Vale? O sea, el premio a la buchaca. El premio no lo lleves en la mano porque te estorba. Y entonces, él las orejas ahora las tiene bien. Baladeando, las está escuchando. No está fijado. El rabo lo tiene bien. La posición está bien. Te está mirando muy bien y relajas. ¿Vale? Y entonces, cuando tú quieras, mira al perro. Tú siempre al tuyo. Ahora, ahí en vez de muy bien, yo le diría no. Porque él está como mirando, tú no. Y ahora, aquí, mira su expresión. Él está mirando al perro. Le digo muy bien. Y ahora es cuando ya entraría y liberaría. Ahora, llamas al timbre. Y mientras esperas a que te abran, tú observas el perro. ¿Cómo sigue mirándolo? Si su manera de mirarlo... Cógete, cógete fuerte. Cógete con la correa siempre. Y mira si su manera es positiva o negativa. Si su manera es positiva, adelante. Muy bien. Y hemos resuelto. Muy bien. Muy bien.